Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente de donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente de donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre Despuntando el siglo XX mi abuelo dejó canarias y en una nave precaria puso pro al occidente Cuba lo vio adolescente hundir su mano viva entre la vega feras como quien talla un diamante siempre el pecho hacia adelante y el alma mirando atrás Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente de donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente de donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre Allá en Guira de Melena dos amores le trajeron cinco flores que crecieron bajo su sombra serena No hubo tregua en su faena ni su brazo tuvo paz para fundir en unas aquella prole radiante siempre el pecho hacia adelante y el alma mirando atrás Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente Abuelo todos los días me hablaste desde tu terruño con la garganta hecha un puño Guajira preso de melancolía hoy vive en la estirpe mía Guajira tu sangre fiel y tenaz Guajira por eso comprenderás Guajira y de Cuba estoy distante que el pecho empuja hacia adelante y el alma gira hacia atrás Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente Este es un son a canarias y una guajira a su gente bonita Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita pienso en la palma y su gente este es un son para canarias y una guajira pa' su gente Gran Canaria lanzarote fuerte y una guajira pa' su gente y una guajira pa' su gente comer a hierro, lanzarote y tenerifiso y una guajira pa' su gente ¡Eh! ¡Ay pa' su gente! ¡Ay pa' su gente! ¡Ay pa' su gente! ¡Ay pa' su gente! Este es un son para canarias y una guajira pa' su gente de donde vino mi abuelo y en Cuba quedó por siempre